La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad realizó este fin de semana un encuentro deportivo en los ambientes del estadio Segundo Arana Torres. Además de los integrantes de la provincia de Guaura, se contó con la participación de la Somapet de Huaral y Barranca, quienes compitieron de forma fraterna en las disciplinas de fútbol, volei, balonmano y atletismo. Esta actividad contó con la presencia del alcalde provincial, quien llegó para saludar y dar la bienvenida a todos los participantes. Es un honor tenerlos hoy día compartiendo. Ustedes saben que este es un campeonato no solo de confraternidad, sino de amor. Como lo dijo Miguelito, empleó la palabra más apropiada. Creo que necesitábamos los espacios apropiados para poder desarrollarnos. De acá sé que va a salir un campeón que va a competir a nivel regional, va a ser una bendición eso, y una alegría inmensa y un orgullo también. Así que quiero que compitan dando su mejor esfuerzo y tienen que saber también que se gana y se pierde. Y a veces se pierden las batallas pero no la guerra y no por eso se van a entristecer. Tenemos que seguir porque el mundo sigue y todos somos hijos de Dios y tenemos que salir adelante. Que Dios lo bendiga y que gane el mejor. A su vez, los integrantes de la UMAPET agradecieron al Burgo Maestre por todo el apoyo que se les ha brindado a través de campañas médicas, de salud integral y generando espacios donde puedan realizar actividades físicas, de terapia, manualidades y danzas. Todos quienes participaron de esta jornada deportiva compartieron un momento de alegría junto a sus familias, quienes llegaron para alentarlos, estrechando así los lazos de amor, cariño y respeto entre todos. Los ganadores de este encuentro deportivo recibieron trofeos y aseguraron su pase a la competencia regional que se realizará próximamente.